Los conductores del transporte público y personas, ciudadanos, en sentido general. Próximamente se va a instalar un sistema de monitoreo del tráfico en las distintas calles y avenidas del Gran Santo Domingo y de otras provincias del país. ¿Qué va a estipular esto? Que quienes violenten la luz roja de los semáforos se verán en la obligación de pagar la multa correspondiente a dicha infracción, la cual les llegará directamente a su casa, a su domicilio, a través de la modalidad fotomulta que tiene prevista implementar el Instituto Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre, INTRAN. Bueno, próximamente hay un proyecto para eso. Según ha revelado el propio director de este organismo, el señor Rafael Arias, quien explica que la medida será posible gracias a la instalación de estos semáforos inteligentes que detectan cuando un vehículo, incluyendo las motocicletas, pasan la vía en rojo y se registrará como una foto el vehículo, destacando el área de la placa y otras más, lo que permitirá identificar a quién pertenece, su dirección y otros elementos más, sin importar la hora que haya cometido la infracción. Yo me pregunto, ¿estamos preparados en la República Dominicana para aplicar este tipo de mecanismo, de sistema para quienes violenten la ley? Pienso que sí, que lo estamos. Independientemente de que necesitamos una campaña de orientación integral en todos los niveles, porque no basta solamente con estas sanciones. Yo no quiero que esas sanciones se conviertan en un método de recaudación de dinero, como nos tienen acostumbrados aquí, sino en la educación, la aplicación sobre todo de las leyes y principalmente de la ley 61, 61 sobre tránsito, transporte y seguridad vial en la República Dominicana, porque otros países lo han hecho, de aplicar este tipo de mecanismo, de que se pueda enviar, por ejemplo, una correspondencia con esa contravención, con esa multa al domicilio de la persona que cometió la infracción y que sea fiscalizado. Eso sería fenomenal, sería muy importante. Pero antes de hablar de eso, señor director del Intran, aquí hay que hablar de un sistema de semáforo y monitoreo tráfico vehicular más eficiente, más eficiente, de mayor calidad, con mayores garantías, con mayor seguridad vial, para todos, porque no es que tú me vas a poner una medida de manera unilateral, a priori, para hacer una inversión cuantiosa que va a favorecer, obviamente, el tránsito. Aquí hay que comenzar a educar a los agentes de la Dirección General de Tránsito, Seguridad y Transporte Terrestre, Dijeset, Antigua AMET, para que no sigamos viendo lo que se ha visto durante estos días, peleas callejeras entre miembros de AMET y conductores. Eso no es posible que se siga viendo en pleno siglo XXI en nuestro país. Y también las multas, las mafias con la contravención. Eso tiene que acabarse. No es posible que personas que nunca le hayan puesto la mano a un volante en este país, aparezcan con cuatro y cinco contravenciones. Eso es inaudito, eso es insólito. ¿Por qué le dio la gana a un carajo de esto, de colocar una multa, de llenar un talonario con tus datos? Si muchas veces tú habrás puesto la mano a un volante, a una motocicleta o a un vehículo de cuatro gomas, eso no puede ser. O sea, la estrategia de transporte, de organizar todo lo que es la estructura del tránsito, que es un desastre heredado del pasado, no basta con el simple hecho de usted enviar una contravención a un ciudadano a su domicilio con una fotografía porque cometió una infracción. Tiene que pensarse en términos integrales aquí. Hábleme de todo eso para que eso pueda tener validez y pueda ser respetado en la República Dominicana. Hábleme de todo eso para que eso pueda tener validez y pueda ser respetado en la República Dominicana.